Bueno, buen día, volvimos, porque tenemos la primera nota, porque tenemos a conectada a Paola Mühler, vice-directora de la Escuela 602, por un tema bastante importante, porque van a hacer una campaña de donación de sangre este jueves 15 de junio. Buen día, Paola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Estoy con Diego Salveti, que es el director de la escuela. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va, Diego? Bueno, cuéntenos de esta campaña que se viene. Bueno, se va a realizar el día jueves, a partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Las personas que quieran asistir se inscriben en un link que está publicado en las redes sociales, es un link del Cudaio, lo genera el Cudaio. Nosotros nos conectamos con ellos en el marco de un programa que se llama Conectate con la Vida, y a partir de eso estamos trabajando con ellos. Es un equipo de médicos y de asistentes de hemoterapia que van a hacer la extracción de sangre, que son especialistas. Bueno, los datos, los requisitos, ¿te podemos pasar? Sí, obvio, sí, sí. Bueno, mayores de 18 hasta 65 años, más de 50 kilos de peso. ¿Para qué se cortó una parte? Lo importante es que... Cuando estabas diciendo los requisitos. Ser mayor de edad y después, ¿qué más dijiste? Entonces, más de 50 kilos de peso. Ahí está. Y por otra parte, con el DNI, desayunar o en caso de que le toque después del almuerzo, porque es entre las 10 y las 14, puede tener un almuerzo liviano, no tiene que estar en ayunas la persona, y estar en buenas condiciones de salud. Y en cuanto a los tatuajes, tener en cuenta que haya pasado un año, lo mismo que las cirugías o algún estudio invasivo como una colonoscopía, una endoscopía, dejar pasar un año. Perfecto. ¿Cómo fue que surgió esta idea de hacer esta campaña? Bien, esto fue por parte de Pau. Ella es viceversa en el turno mañana, y bueno, es una actividad que ella realizó anteriormente en otras instituciones, y la idea era que la Escuela Técnica 602 tenga una conexión con la comunidad, y bueno, a través de la donación de sangre también aprovechar para concientizar a los diferentes cursos acá de la escuela con los estudiantes en la importancia que tiene donar sangre y también el tema de la posibilidad de ser donante de médula ósea, que bueno, es importante en la comunidad a esa apertura para también que los chicos, a medida que vayan creciendo, acá tenemos primer año hasta sexto, puedan también vincularse con la sociedad. Los estudiantes participaron en distintas actividades como charlas, elaboración de afiches, colgantes, y trabajaron con distintos docentes sobre los temas como donación de oro, registro de médula y donación de sangre, analizaron canciones referidas al tema, y el último paso es el contacto con la sociedad. En realidad, el objetivo principal de la campaña para el budayo es generar donantes voluntarios habituales. Esto quiere decir no esperar que llegue el día en que uno necesite, por un familiar o por un amigo, en medio de una situación de estrés o conflictiva, como es la de tener a un ser querido enfermo, salir corriendo a donar por eso, sino que se acostumbren a donar tres o cuatro veces al año, cada cuatro meses las mujeres y cada tres meses los hombres. Sabemos que se puede hacer en el hospital o en el sanatorio San Martín, en el sector de hemoterapia, uno se puede convertir en un donante habitual, que lo que sería para la sociedad algo muy importante, porque no estaríamos en estas campañas de búsqueda de donantes. Perfecto, sí. Bueno, me parece increíble que se vuelva algo cotidiano y que la gente también participe de esto y que sea consciente de lo importante que es. Totalmente. Se nos congeló, se nos congelaron. No sé si podemos restablecer la conexión, los perdimos. Si nos escuchan, no nos vamos hablando. Ahí volvieron. Sí, anda, creo que es bastante mal el Wi-Fi, entonces se corta bastante. Bueno, retomamos la idea entonces que lo importante es generar un donante habitual y que la sociedad se sienta voluntaria y se acerque a cualquier punto de donación con los que contamos en Venado Tuerto. También para el registro de médula ósea se puede hacer en el hospital. Uno se registra como un posible donante y en algún momento de la vida es posible, quizás no o nunca. alguna persona en el mundo pueda necesitar nuestras células madres que están inmersas en la sangre para ser donante de médula. Y la donación de sangre es requerida en situaciones de accidentes, personas con leucemia, tratamientos de cáncer, tratamientos oncológicos, y es por eso que es importante acudir a las donaciones. Perfecto. Bueno, creo que quedó bastante claro, Paola. Y, bueno, y Diego también. Bueno, para que se puedan seguir registrando, hay un grupo de 50 personas y estamos bastante cerca de completarlo. Así que, bueno, si no, lo esperaremos en la próxima o que se acerquen al hospital. La función también es concientizar de la importancia que tiene esta campaña. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Paola y Diego. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a ir a una pequeña tanda y ya volvemos con más de la segunda mañana porque todavía nos queda mucho trabajo del móvil y todavía más entrevistas en la segunda mañana.